Esto es Gana tu día el podcast, el lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Saludos a todas y a todos, estamos felices de estar en el episodio 1 de Gana tu día el podcast, bienvenidos al episodio número 9 de Gana tu día el podcast, bienvenidos al episodio número 20 de Gana tu día el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida, para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día, como siempre soy Carlos Figueroa de Gana tu día. Te hablo desde Puerto Rico, para el mundo, el planeta entero. Bienvenidos al Gana tu día el podcast, esta es una dosis de desarrollo de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Y que mi misión es impactar la vida de 100.000 personas, haciendo de Gana tu día el mayor movimiento de formación de hábitos para todas las personas que te hablan hispana. Tú sabes que todas las semanas que tú vienes a este podcast hay tres cosas que tú encuentras. Número uno, conoce un poco más del movimiento de Gana tu día. Número dos, quiero que te lleves estrategias que tú saigas de aquí a implementar en tu vida para que tú también puedas ganar tu día. Y número tres, yo siempre entrevisto a personas que viven su pasión, que aman lo que hacen. Y yo he tenido la bendición de rodearme de personas que diariamente quieren ser mejor. Así que esto es un podcast especial. ¿Quién lo diría? Episodio número 100 de Gana tu día el podcast. Algo que comenzó como una prueba, un invento, una locura, un reto. Esto se ha convertido en una de las cosas más importantes del movimiento de Gana tu día. En una de las herramientas más importantes que utiliza Carlos Figueroa para aprender de otras personas. En una de las herramientas más importantes que utilizo para que otras personas tengan la oportunidad de conseguir herramientas para trabajar en su vida y definitivamente es como mi proyecto, mi bebé. Hemos evolucionado bastante en estos 100 episodios y apenas estamos comenzando. Así que oficialmente, bienvenidas y bienvenidos a Gana tu día el podcast. Este es el lugar donde aprenderás a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida. Para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu día. Llevo años especializándome en el desarrollo de hábitos, en el cumplimiento de metas y mi visión. Es que con el movimiento de Gana tu día yo voy a impactar la vida de 100.000 personas. Y tú, con el simple hecho de estar aquí, ya tú me estás ayudando. Sabes que Gana tu día el podcast lo puedes conseguir en todas tus plataformas de podcast favoritas, ya sea Apple, Spotify o obviamente si nos quieres ver, puedes ir al canal de YouTube. Si estás ahí, suscríbete para que me ayudes a seguir consiguiendo personas que se unan a este movimiento. También puedes ver a través de Liberty, canal 85 y toda la información de Gana tu día la puedes conseguir en ganatudía.com. Este episodio 100, además de traerte herramientas que vas a implementar en tu vida, te traigo los 10 momentos que yo siento que han impactado a Carlos Figueroa bien profundamente a través de este casi dos años que llevo haciendo el podcast. Y obviamente son 100 episodios. Fue bien retante conseguir solamente 10 momentos porque de cada entrevista que yo hago, yo me llevo algo que se me queda impregnado en mi mente y mi corazón. Y cada vez que yo salgo de un episodio, soy una persona nueva. Soy una persona con algo adicional que le añadí a mi cajita de herramientas. Entonces, busqué esos 10 episodios que me llegaron, que me tocaron. Gracias, primero que todo, a todas las personas que me han regalado su tiempo para estar aquí, que me han dado la confianza de poder tenerles en mi podcast. Yo creo que ha sido una ganancia mutua. El primer episodio que tengo que traerles a ustedes hoy es el episodio número 8, que fue con mi amigo Iván Yulia Rodríguez. ¿Por qué fue bien importante este episodio? Pues fue reencontrarme con un amigo de la infancia, en donde los dos nos habíamos convertido en personas totalmente diferentes. Él, por su parte, era el confundador de la marca Woodbrand PR, que obviamente tengo mi gorrita de Woodbrand siempre puesta. Yo ya usaba gorra y decidí cuando empecé todo esto que iba a utilizar una marca local. Y sin darme cuenta, comenzó la alianza que ya va para dos años también de Gana Tu Día y Woodbrand. Han sido una familia importante para Gana Tu Día. Para mí han sido uno de los auspiciadores oficiales del podcast. Así que te dejo con ese pedacito importante que Yuye nos cuenta en este episodio número 8 de Gana Tu Día y Woodbrand. Tengo varios negocios corriendo y la realidad es que en algunos he cometido unos errores, pero garrafales. Y de eso se aprende, ¿sabes? Realmente son errores que uno aprende. Ahora, el profesor Batis, que le agradezco un montón, fue mi profesor de marketing. No voy a decir el año, pero hace tiempo. Pero somos tan viejos. No, no, pero fue mi profesor de marketing de la Inter. Él me decía que si, y siempre me hacía ese comentario, que si en algún momento tú no te abochornas de ese primer episodio de podcast, de esa primera gorra que hiciste, de ese primer libro que vendiste, no lo hiciste a tiempo. Y yo decía yo, pero, ¿verdad? Ese mensaje era confuso en ese momento, pero la realidad es que si siempre estamos esperando estar listos para hacer algo, nunca lo hacemos. O sea, nunca. Y mi consejo número uno para cualquier emprendedor es, da ese primer paso, que una vez des el primer paso y te vas metido ahí, tú vas a decir, bueno, ya estoy aquí. Vamos a buscar que pase, ¿sabes? Vamos a buscar que esto pase. Y yo creo que es el consejo que más genuino les puedo dar porque abrí negocios tratando de estar preparado y no funcionaron. Y los que actualmente hice diciendo, pues vamos a darle para adelante, han sido exitosos, ¿sabes? Sí la disciplina va de la mano, pero ese primer paso es crucial. Una de las personas que vino aquí, Cintia Martínez, nos comentó, la escuchamos hace varios episodios, que la perfección es la excusa de la mediocridad. Wow, esa frase está... Me río tan pronto dijiste eso. La pidea, la pidea. Nosotros llevamos, ya podemos decir que llevamos un poco más de un año tratando de formalizar lo que es el movimiento Gana Tu Día. Y hace como varias semanas atrás subimos un post de Throwback Thursday, donde pusimos el primer video ever que nosotros tratamos de grabar. Y fue en donde estamos hoy grabando esto, que es Ignacio Damauri. Era sin aire acondicionado. Teníamos un abanico de estos industriales sonando. Estaba mi esposa aguantando el teléfono que parecía que tenía parking. Y entonces teníamos una bocina con un sonido de fondo. La imagen del video parece que es de los ochenta. Y nosotros vemos a eso y le decimos, pero ¿cómo es posible que nosotros... Nos atrevimos a hacer eso. Cuando vamos para atrás y vemos la presentación de la primera charla que dimos, que fue hace más de dos años. Y yo digo, wow, lo que me dan ganas de coger la computadora y darle contra el piso. Porque es horrible. Eso quiere decir que empezamos a tiempo. Empezamos a tiempo. Gracias porque empezamos a tiempo. Literal. Nuestra primera gorra de madera. Parece un gabinete. Ahí estaba Yuye. Entonces ahora este segundo momento importante en la historia de Gana Tu Día el podcast es cortesía de nada más y nada menos que mi amigo Miguel Contés. Miguel fue un invitado temprano en el podcast. Miguel es el mejor productor de podcast que tiene Puerto Rico ahora mismo. Se convirtió en mi mentor de podcast. Y muchas de las evoluciones que ustedes van a ver a través de todos estos videos, de lo que hemos ido mejorando con Gana Tu Día el podcast, se lo debemos a él. Miguel, todavía me faltan muchas cosas para implementar que Miguel me ha enseñado. El regalo más grande que me dio él a mí fue darme la oportunidad luego de convertirme en su mentor a través de Gana Tu Día Academy y de traer a más personas que son importantes para su vida a mi movimiento. Así que Miguel nos habló de la clave de tener consistencia en esto que estamos haciendo. en cualquier cosa que tú hagas y obviamente en este podcast hay que mantenerla. Yo creo que con este episodio 100 ya estamos demostrando que la consistencia está ahí. Así que aquí te dejo con Miguel Contés con acento en la E. Esto de los podcasts ha cogido un auge, obviamente en los últimos años, aunque esto es algo que lleva sobre 10, 15 años existiendo. ¿Qué consejo tú le das a las personas como estos dos chamaquitos que estamos aquí tratando de comenzar ese podcast? ¿Qué consejo tú le das al que quiera lanzar su podcast y al que lo lanzó? ¿Qué es lo que deben hacer? Número uno, que tengan propósito para el podcast. No lanzar un podcast simplemente porque está de moda, sino que tengan un propósito. ¿Por qué tú quieres lanzar un podcast? Ah, porque quiero posicionarme en la industria como un experto en X tema. Porque quiero desarrollar un canal de distribución para promocionar un servicio de mi compañía que va a salir nuevo. Por lo general, la audiencia en los podcasts son personas más educadas, tienen mayor poder adquisitivo y son más leales. Eso es un tipo de target que también pudiera atraer. Y número tres, yo creo que es ser consistente. He visto tantos podcasters, entre comillas, que hacen cinco episodios y después graban uno a un mes o dos meses después y así no se puede tener éxito en el podcasting. Y eso fue una de las metas que yo me propuse cuando yo comencé mi podcast. Es que yo voy a hacer esto fielmente por 18 meses, sin fallar. Y todos los lunes, a las seis de la mañana, no importa si es el lunes a las tres de la mañana y yo no he terminado el podcast, eso va a salir a las seis a.m. todos los lunes. Y eso es lo que he hecho con mi podcast y consistencia es clave. Si mi matemática no me falla, está bien cerca de los 18 meses. Exacto. Sí, estoy ahí, estoy ahí. Ah, como a tres meses más o menos. No, está como a tres semanas casi. Yo empecé en octubre del 2018. Ok. Exacto. Estamos cerca, estamos cerca. Mira, te felicito. Te felicito por lo que haces. Y gracias, gracias por los consejos. Sí, sí. Yo creo que a nosotros la historia es algo similar. Todos nosotros que buscamos crecer en esta vida evolucional en diferentes aspectos, yo creo que nos ha sucedido a la gran mayoría de nosotros momentos en donde tenemos que reflexionar y revaluarnos dónde nosotros estamos. Así que tú tienes dos opciones con lo que te da la vida. O aceptas lo que te estás dando la vida, te divorciaste, tuviste una mala experiencia, estuviste en depresión y aceptas eso o no. O decides cambiar y decides cambiar para bien, para evolucionar. Y esa frustración es utilizarla de manera que te apoyen para ayudar a la otra. Ese era mi pana Miguel. Miguel, ahora les dejo con una chica que yo le llamo Tita Ticto, que ella, otra persona más que la conocí a través de Gana Tu Día, el podcast, se convirtió en mi amiga, me dio la oportunidad de colaborar con ella en su compañía. Ella se llama Andrea Zambrana. Con Andrea vamos a hablar un poquito de todo lo que es visualización y tomar acción, ¿verdad? No importa cuánto visualices, si no tomas acción no va a pasar nada. Andrea me dio muchas oportunidades, todavía seguimos colaborando. Así que definitivamente este es el tercer momento que ha sido clave en la historia de Gana Tu Día, el podcast. Con ustedes, Andrea. No me gustaba mucho tampoco. Yo soy, ¿sabes? No fue difícil. No, no era una decisión muy difícil. Y ahí yo dije, yo voy a renunciar y yo voy a volver y yo voy a ganar. Y eso fue, tomé la decisión. Mi papá por poco muere cuando le di la decisión. Pero mi papá es un tipo bien traicionado a él, tú sabes. Claro. Y no, tú no puedes dejar ese trabajo que ahí todo el mundo en Puerto Rico quiere trabajar ahí. Y tú sabes. Y yo, no, 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 no. Yo voy a renunciar. Y gracias a Dios pues pude renunciar y me dediqué al 100%. Volví a hacer todo lo ejercicio mental, tablero de visión, visualización. Obviamente no vale nada si tú haces visualización y tablero de visión si no tomas acción. Y empecé a tomar acción y entrenaba de lunes a sábado. Quiero decir algo muy importante que voy a volver a recargar ahorita. Seis palabras. No hay excusas cuanto lo quieres. Y tú lo acabas de demostrar y dijiste algo que ya sé que Andrea acaba de conocer un poco de Gana tu Día. Ya no sabía tanto, pero ahora vas a ver más. Y yo lo que siempre recalco son tres cosas. Visión, plan y acción, que también está muy alineado con algunas de las cosas que es lo mismo que tú persigues. Tal vez diciéndolo con otras palabras, pero dijiste algo clave que yo lo repito, lo digo y lo repito. La visualización es hermoso. Yo lo hago todos los días. Es bien chévere hacer vision boards. Eso es bien chévere. Planificar. Yo soy obsesionado con planificar. No importa cuánto tú hagas de esas dos cosas. Si tú no tomas acción, nada va a pasar. Así que tienes que vaquear tus pensamientos con acción siempre, siempre, siempre. El cuarto momento impactante para mí en esta travesía de Gana tu Día, el podcast es cortesía de Vivian Ferrer. Vivian es una psicóloga con quien tuve una química muy buena en esta conversación. Ustedes saben que yo siempre digo que eres el promedio de las personas con quien más tiempo pasa. Pues Vivian tocó el tema, pero me trajo lo que para mí en ese momento era la mejor analogía posible para entender el impacto de las personas en tu vida y qué tú vas a hacer con las personas. Y también la importancia de pasar el tiempo a solas. A Vivian la entrevisté en plena pandemia, en donde todo el mundo estaba pasando por situaciones extremadamente difíciles. No sabíamos qué iba a pasar en el futuro. Así que fue un episodio bien bonito, bien importante y tiene muchas herramientas para que tú trabajes contigo. Así que con ustedes, la psicóloga, Vivian Ferrer. Las personas a mi alrededor o a nuestro alrededor definitivamente afectan nuestras emociones de una forma u otra. Hay momentos donde tú puedes decir, ah, esa persona la saqué de mi vida, fine. Hay momentos en donde no es tan fácil porque hay algún tipo de vínculo, hay algo. Pero, ¿qué tú haces en ese caso? ¿Cómo tú manejas tus emociones? ¿Cómo tú te reprogramas? ¿Qué haces? Mira, yo soy de las que pienso y fielmente pienso que si hay alguien que es tóxico en tu vida, no importa el vínculo que haya, tienes tú la responsabilidad de alejarte. No importa el vínculo. Hay personas que lastiman, que hieren, que lamentablemente tienen un impacto negativo en nosotros. Y aunque yo sé que puede ser fuerte uno crear esa distancia, pues entonces tratar de uno alejarse de una manera saludable, de uno mantener quizás una distancia que sea saludable. Si es alguien que obviamente porque el vínculo es demasiado cercano y no puedes alejarte del todo, pues entonces voy a mantener una distancia saludable. Es poder reconocer hasta dónde puedo dar. ¿Qué puedo hacer? Pues quizás no es alguien que puedo tener en mi casa todos los días porque no puedo bregar, pero quizás la puedo llamar una vez en semana o llamarla todos los días y enviarle, o llamarla cada dos días y enviarle los días que quedan entre medio un mensaje de texto. Uno tiene que ver cuáles son los límites de uno, porque al final del día tu salud mental y tu bienestar emocional es tu responsabilidad. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Es mucho más difícil cuando es un componente de tu familia. Quizás es mucho más fácil cuando son amistades. Ahora bien, es mucho más difícil tú poder reconocer cuando una persona en tu vida, cuando un amigo o una amiga o una pareja verdaderamente no te hace bien. Eso por alguna razón a veces podemos distinguir que cada vez que estoy con Mami o cada vez que estoy con mi hermano, cuando veo a mi tía, pero se nos hace bien difícil, reconocer cuando es un amigo o una amiga o una pareja, esa persona que no te está ayudando a impulsarte, que cada vez que estás con esa persona te carga, que no te está ayudando a que tú puedas ser tu mejor versión. Así que, en efecto, yo creo que eso es una responsabilidad que todos tenemos, y tenemos que, ese círculo que está a nuestro alrededor, dicen las teorías, que tú te conviertes en las cinco personas, en las cinco personas con las que más tú compartas. Así que, eso define muchísimo. Ese círculo que está a tu alrededor define muchísimo lo que tú vas a lograr en tu vida, el potencial que tú tengas. Y en ese sentido, pues uno tiene que ser, escoger bien. ¿Quién es la persona que yo quiero montar en mi carro? O sea, ¿quién es la persona en mi carro? Poniéndolo como una metáfora de siendo tu vida. ¿Quién es la persona que yo quiero que sea mi compañero de viaje? ¿Cuándo está bien yo decir bájate? ¿En qué momento? Esos límites tenemos que tenerlos bien claros. ¿Sabes por qué me río? Porque es que llevamos más de seis, siete meses grabando este podcast. Y en el 80% de los episodios hemos hablado de que eres el promedio de las cinco personas con quien más tiempo pasas. Últimamente he escuchado esa analogía de formas distintas. Si te pasas con cinco millonarios, tú serás el sexto. O si te pasas con cinco imbéciles, pues ya tú sabes quién es el sexto. Pero estoy 100% de acuerdo en que tienes que tener mucho cuidado con quien pasa. Lo que me fascina de lo que acabas de decir es la analogía del carro. No lo había escuchado antes así y la vida es así. Es ese viaje donde tú vas montado en ese carro, decides a quién tú le vas a dar pón en tu vida o quién vas a dejar a veces que maneje tu carro. Hay situaciones donde tal vez tienes que dejar que otras personas te guíen, pero no siempre puede ser así porque es tu carro. Hay un ejercicio bien bueno sobre eso que yo hago mucho con los pacientes y tiene que ver con eso. Tiene que ver con dibujar un carro y a dónde vamos a llegar y a quién vamos a montar y quién va atrás y quién va adelante y a quién tú le dejarías guiar y a quién va guiando. Y esto tiene mucho que ver con cómo nosotros proyectamos la vida de uno. Bueno, llegamos al quinto momento impactante de estos 100 episodios de Gana tu día el podcast que te traje a una chica que fue una chispa. Ella es una chispa. Ella es la fundadora de Finanzas con Chispa. Se llama Carlisa Colón. Carlisa fue otra de esas personas con quien tú, una vez la conoces, creas una química única. Yo sabía que me iba a divertir cuando la iba a entrevistar, pero lo que no me imaginaba era que ella iba a llorar de emoción, que le iba a tocar su fibra. Una de las preguntas que le hice. Entonces, lo que yo me llevé de ella fue lo que tiene que ver con la actitud en la vida. Así que no te pierdas este momento con Carlisa. El legado que tú quieres dejar en este camino. Ay, mira, sentimiento. Qué bonito. Eso quiere decir que es lo correcto. Qué lindo, sí. Ay, Dios mío. Yo quiero que la gente entienda que vinimos a divertirnos y vinimos a ser felices. Qué bien. Real, me da sentimiento ver tanta lucha allá afuera. A veces digo, la vida es simple y nosotros la complicamos. Y después yo misma me contradigo y digo, hay cositas de la vida que están bien duras. Pero quiero que en mi lápida diga, la actitud no es lo más importante. La actitud no es todo. Todo, 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 todo. La actitud no es todo, Carlos. Siempre, siempre nos van a pasar pendejasas. Siempre. Y vas a llorar en ocasiones. Mira, yo aquí llorando en un tema feliz. Hay que llorar de felicidad también. Qué rico. Qué bueno. Porque así es que debe ser. Porque esto es la única que tenemos hasta ahora. Es la que tenemos. Esto no es un ensayo. Esta es la que es. Vinimos a ser felices. Te prometo, te prometo que, yo sé que esta no es la última vez que tú y yo nos vamos a sentar aquí. Te prometo que mi próximo equipo de producción va a tener Kleenex. Y el oficio todo. Yo sé que soy muy relax. Me puedo sacar con el ruedo de esto. No importa. Antes de hacerte la última pregunta. Ah, claro, vamos. Pero sí. Está bueno. Qué rico. Bueno, en un abril y cerrar de ojos ya llegamos al sexto momento impactante en la historia de estos 100 episodios de Gana tu día, el podcast. En este episodio traigo a una persona que tiene mucho trabajo espiritual a través del tiempo, lo cual le ayudó a ella a sobrellevar un momento bien retante en su vida que ella no sabía cómo iba a salir de ahí. Ella es la creadora de Renuncia Feliz con ustedes, Marisa Felvis. No deja de ser una situación retante emocionalmente para ti. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, digamos que una parte mía, la que opera desde el ego, la que operaba desde el ego, lo quiso resolver como, ah, yo consigo otro trabajo y mejor, porque yo soy buena en lo que hago, ellos se van a arrepentir de haberme dejado ir y le voy a dar en la cara con el otro trabajo que voy a tener. Y yo, en una parte mía, quería como, no venganza, sino como, me las van a pagar. Ustedes no saben a quién dejaron ir. Como la persona que se deja de la pareja. Ah, Marisa, es el mismo ejemplo que ella acaba de pensar. Y dice, cuando me vean, la pareja nueva que tengo. Y es muy ignorante de mi parte, pero también creo que yo había iniciado un camino de trabajo interior, como seis años antes de esa experiencia. Trabajo espiritual, trabajo hacia adentro, de mucha sanación. Y yo creo que la muerte de mi ego estaba en las puertas y necesitaba un empujoncito. Y se manifestó de distintas maneras. ¿Qué significó esto? Que, pues, de estar en un trabajo con ingresos de seis cifras a las filas del desempleo, literalmente, porque estuve catorce meses buscando empleo, yendo a entrevistas. Mi trabajo era actualizar el resumen, mandar resumen, ir a entrevistas, ir a entrevistas. En un día yo iba a tres entrevistas, a dos entrevistas. Al principio yo pensé que era parte del proceso, pero cuando yo vi que la cuenta bancaria seguía saliendo y no estaba nada, cuando yo tenía que empezar a entregar las cosas que tenía, incluyendo mi casa, incluyendo el carro, se empezó a sentir primero vergüenza, luego un cuestionamiento interior de en verdad yo seré tan buena como yo creía que yo era, o yo soy no suficiente, o es que yo no hago fit aquí, yo no tengo el chip que se necesita para no estar en un trabajo, o en verdad es que yo no sirvo. O sea, de creer que deja que vean lo próximo que voy a tener a soy nadie y soy reemplazable y no sé ni qué soy. Tuvo que desaparecer, tuvo que desaparecer ese ego, que no es que fuera malo, pero que yo había confundido tener una autoestima sana con creer que yo tenía que ser la número uno, yo siempre fui muy competitiva y nada malo con eso, lo que pasa es que hoy yo puedo ser competitiva desde un sitio distinto, hoy me quiero divertir, hoy quiero que ganemos todos, no tengo que ser la primera, ni quiero que, ni me tienes que mencionar, yo puedo pasar en el anonimato, no necesito reconocimiento, y me moví gracias a esa experiencia a verme a punto de, pues básicamente lo único que me faltaba era una enfermedad, o morirme, porque ya lo había perdido todo, o sea, perdí hasta la esperanza, me sumí a una depresión mayor, o sea, diagnosticada, no había salida, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a vivir con mis padres otra vez? ¿A qué? ¿Hacer una carga para ellos? Ellos no me pueden ayudar ni con mi casa, ni con mis deudas, ni con mi nada, ya, o sea, al nivel que llegué fue tan abajo que más abajo no había, o sea, no me quedaba otra que levantarme, y básicamente, pues lo solté, lo solté todo y decidí, ok, literalmente lo único que me queda es borrón y cuenta nueva. Bueno, y en el número 7, 7, si no se podía quedar fuera, mi amigo Juan Santiago. Juan es la única persona que ha venido a Gana Tu Día el Podcast en dos ocasiones, fue el primer invitado de Gana Tu Día el Podcast, así que el episodio número 2 es con Juan Santiago. Lo bello de esta relación que hemos creado él y yo es que esa fue la primera vez que nosotros nos conocimos, en ese episodio mantuvimos contacto. Cuando comenzó la pandemia, él escribió su libro que se llama Lánzate, libérate de los miedos que te mantienen estancado, y yo tuve la oportunidad de presentar su libro, o sea, que él me pidió que le hiciera el favor, así que a través de eso, él también ha participado de actividades de Gana Tu Día. ¿Qué les puedo decir? Él es un autor, un neurocoach, y una persona bien importante en el movimiento de Gana Tu Día, como usted es Juan Santiago. Y volvemos, yo siempre mezclo la música, si te fijas, hay muchas cosas de música en el libro, porque es que yo siempre voy a ser músico, a mí me encanta. Tienes que tenerlo en mente, no importa lo que tú hagas, creativo, que es una expresión tuya, pero no es para ti. O sea, tienes que dar lo mejor de ti, pero todos estamos en la tierra, yo siempre he creído que todos estamos en la tierra para algún tipo de misión. Independientemente de lo que tú hagas, va a impactar a otras personas. Ahora tienes que ser tú mientras lo haces, ¿verdad? A mí no me tiene que, lo dije hace poco en una entrevista, a mí no me tiene que gustar Bad Bunny, ¿verdad? A mucha gente no le gusta, pero lo que él hace es original y toca con la gente que tiene que tocar. Si él fuese otro tipo de persona, no sería lo mismo. Entonces, hagas tú el libro, o el que no esté viendo que quiera hacer un libro, recuerden que nosotros, los que lo escribimos, somos el guía y la persona que lo va a leer es el héroe. Hay donde muchos cometen el error, donde escriben el libro y parece una autobiografía de yo soy tan grande y tan hostia en el mundo, y aburre. Inclusive, si te fijas, hasta el mismo la biografía de Barack Obama, la de Steve Jobs, todos estos libros de personas que admiramos, usan sus ejemplos, pero son para empoderarte a ti, no es para que digan que yo soy tan grande. Y ahí es, si tú quieres que conecte con tu público, con tu gente, así escribas un blog, así vayas a dar un taller o una charla, tienes que tener en tu cabeza siempre que no es para ti. Tú estás ayudando a alguien. Entonces, da lo mejor de ti, pero recuerda que el héroe son ellos. Tu trabajo es guiarlo a ellos para que, pero tú no eres el centro de la atracción, de la atención. Eso es cierto para libros y para cualquier historia que uno va a contar, ¿verdad? No, no, no. Tienes que asegurarte de que la persona es la que está siendo cautivada y no tú cautivándote con tu propia historia. El momento número ocho de estos diez momentos más importantes de Gana Tu Día, el podcast, es un momento bien fuerte para mí, que me marcó mucho. Esto fue cuando invité al licenciado Iván Ayala a conversar sobre su fundación, la cual creó, para hacer el primer hospital para niños con cáncer en el sur de Puerto Rico. Sin lugar a dudas ha sido el momento que más he llorado a través de estos cien episodios. Yo soy padre y no puedo imaginarme el perder un hijo, pero la historia de Iván nos enseña que no importa cuán difícil sea la situación que tú hayas pasado, aún así puedes sacarle provecho y hacer algo con esa historia. Así que con ustedes, Iván Ayala. Batalló y luchó por 32 días. Él superó, pudimos, como a los 15 o 20 días, abrió sus ojos. El niño estaba sedado, sus pulmones estaban bien débiles. Esos 32 días estuve ahí, 24 o 7, intensamente con él. Le cantaba, le hablaba, porque ellos siempre me decían háblale, que él te escucha. Papi está aquí. Fueron un momento, oye, bien duro, bien fuerte. Y el 1 de junio, el niño se le colapsó un pulmón y minutos después le colapsó el otro. El 1 de junio cambió mi vida por completo. La enfermedad cambió mi forma de pensar. Su muerte cambió mi vida. Yo salí llorando del cuarto de intensivo. Lo primero que hice fue llamar a mi señor padre a Puerto Rico. Y él estaba, mi padre era juez para aquel entonces. Él estaba, le hablé con la secretaria y me lo cortaron la sala, se lo dije. Y ya usted sabe, tuvo que salirse, lo tuvieron que ayudar. Llamé a mi hermano, que me acuerdo que me dijo que estaba en Plaza del Caribe, en Ponce. Le conté la situación, la misma. Mi hermana en el trabajo. Cuando llamé a mi mamá, que era loca con el nene, loca, loca, loca. Lloramos entre los dos. Pero minutos después que yo enganché con mi mamá, yo siempre he dicho que algo tocó mi corazón. Y no hay duda que fue Dios. Porque desde ese día yo no he vuelto a llorar con mi hijo. Yo regresé al cuarto de intensivo. Ya la madre, la abuela, la hermanita y los familiares que habían ahí habían salido. Y le dije a las enfermeras que si me dejaban hacer algo por última vez. Ellas ya estaban quitándole los chupones y la maquinaria que el niño tenía. Y ellas me dijeron que sí, que es necesitable. Yo les dije que si me dejan bañarlo por última vez. Y mi hermano, yo bañé a mi hijo muerto. Y en sus brazos, cuando lo tengo ahí, mirando esa belleza de hijo que Dios me dio. Nació lo que yo le llamo la promesa. Ese 1 de junio, yo en una servilleta escribí mi adorado hijo. Entonces yo le llamo mi poema. El día en que yo te vi partir, yo te prometí que tu muerte no sería en vano. Y que yo no iba a descansar en ayudar a los niños con cáncer en tu memoria. Que por ti, yo caminaré por aquellos que por sus cirugías y tratamientos pierden las fuerzas de caminar. ¿Por qué dije eso? Porque mi nena estaba en silla de ruedas. Hablaré para educar al que desconoce. Y crear conciencia al que piensa que nunca le va a pasar. ¿Por qué? Porque yo era un ignorante en lo que era el cáncer pediátrico. Sonreiré por aquellos que por sus sufrimientos pierden el deseo de reír. La enfermedad te causa tristeza. Y la mejor medicina para la tristeza es la alegría. Y representaré al que por su edad falta de apoyo y recursos. Solo contra el cáncer no puede luchar. Y eso yo sabía que porque por medio de mi profesión yo podía ser mucho más y ser la voz de aquellos que a lo mejor no tienen el privilegio, el poder ni la economía para ser escuchado. Esa promesa llevo 11 años, 10 meses y 14 días cumpliéndosela cabalmente. Porque para mí, mi hijo vino a este mundo a vivir 6 años, 10 meses y 13 días. Mi hijo tenía que morir. Para que yo en su memoria, junto a todos los que me apoyan, podamos crear un movimiento de esperanza para los niños pacientes de cáncer de Puerto Rico. Un poquito complicado. No, no, que no toque la fibra todo lo que tú acabas de decir ahora. Yo te iba a preguntar, ¿verdad? Que cómo se convierte eso en tu razón. Y yo creo que no debe existir una forma más hermosa de escribirlo que con la historia que tú nos acabas de contar. En el momento número 9, ya se me olvidaron cómo contar con los dedos, el 9, míralo aquí. Traemos a uno de los tipos más queridos en todo Puerto Rico, él se llama Brian Villarini. Cuando yo entrevisté a Brian se me hizo extremadamente fácil el entender por qué es tan querido, porque es una persona extremadamente genuina. Otro de esos momentos donde yo no me imaginaba que con alguien tan extrovertido y dinámico iba a terminar tocándole la fibra también y sacando una lágrima. Pero el mensaje de cómo él ha trabajado a través de toda su vida para superar unos retos bien grandes y convertirse en alguien libre, que se ama como es, es única. Así que si no has visto ese episodio, por favor, ve y velo. Y aquí te dejo con el momento número 9, que lo trae Brian Villarini. Sin conocerte, lo sentía viéndote en los medios, pero conociéndote lo siento aún más, que tú eres de las personas que va a tobar. ¿Sabes? De que yo digo, mira, Brian, deseo a todos, vamos a quitarnos los zapatos, vámonos en maones, nos tiramos ahí al agua y te vamos. Y tú dices que sí. Y es duro. Y si envuelve la naturaleza, me convence a la milla. Voy con el contraste a eso. En lugar de hilado. ¿Qué te da miedo? Me da miedo dejar de creer en mí, porque pienso que, al igual que todo, muchas veces la gente que te motiva, que te habla en las redes, te habla de esta magia que tienes que buscar, pero también dependemos de balances químicos. 100%. ¿Entiendes? No podemos pensar que armas muy válidas y muy reconocidas como la motivación, que self-coaching transforma tu vida. Sí, está chévere, pero esa parte de dejar de perder ese desbalance químico que me mantenga estable para ver las realidades de mi entorno, eso me da mucho temor. Me da mucho más temor perder mi familia escogida que la biológica, porque mi familia escogida ha dado una milla extra conmigo que tú no tienes ni idea. Me han enseñado todo. Esa gente que, pues, mira, y sin ánimo de culpas, cuando mi madre no me supo entender, fueron ese cojín, ese lugar, donde en vez de pelarme las rodillas y darme el cantazo para quejar, me dijeron, hey, no, aquí te vamos a entender. Estamos aquí para ti. ¿Que qué? ¿Que te gusta maquillarte y ponerte peluca? Pues haz de eso una profesión. ¿Entiendes? Eso me da mucho miedo, y me da mucho miedo que la gente se siga contaminando con la violencia. Ya me parece que es demasiado, ¿entiendes? Ya es demasiado porque es la opción, cuando si hay tantas otras que no son ni dolorosas, ¿entiendes? Y eso me da mucho miedo, que la violencia siga tan, tan, porque la opción es el puño, porque la opción es el cantazo, la violencia psicológica, que es aún hasta más profunda. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Porque si tenemos una convicción y no me quieres, pues me voy, porque tengo que estar persiguiendo a tu mes, para que me quiera. No tiene sentido. Y esas conductas, no sé por qué no las depositas en una cuenta de banco, porque todo lo que uno pone ahí, se desaparece a las millas. No entiendo por qué se sigue siendo, si ya yo creo que se ve que no es la opción. Y ya se acabó esto. Llegamos al momento número 10, que más me ha impactado a través de estos 100 episodios de Gana Tuyo el Podcast. Fue un momento en donde entrevisté a quien hasta ese punto había sido el invitado más joven de Gana Tuyo el Podcast. Él se llama Julio Domenech. Y con Julio aprendí que una de las razones por las cuales él ha sido tan exitoso en tan poco tiempo es porque no le importa el que dirán. Y gracias a eso, ha logrado sobrepasar retos en su corta vida y ha aprendido de ellos, que es lo más importante. Y ahora está subiendo como la espuma, está adiestrando a mucha gente en algo que ama. Julio es un tipazo y un loquito también. Así que te dejo con este momento número 10 que lo trae Julio Domenech. Yo estoy bien frustrado y le digo a mi amigo, mira, mano, me pasó esto con las penistox y esto no me gusta, pero ¿sabes qué puedo hacer? Y me digo, pero oye, ¿no he escuchado el Bitcoin? Y yo, ¿El Bitcoin? ¿Qué es eso? Y él me dice, mira, esto es como dinero en Internet. Y a mí esto me fascinó. Para ese entonces, yo te estoy hablando de 2016, yo estaba, ¿sabes? Una cosa enamorada. Era como si yo hubiese encontrado oro. Yo dije, ¡Andre, ¡qué cosa brutal! Y yo le hablaba a la gente y la gente me decía que yo era un loco. ¿Verdad? Y el fracaso me llevó a decir, yo me tengo que superar para probarle a esa gente que, ¿verdad? Que dice que yo no puedo, que yo no lo voy a lograr. Yo sí lo voy a lograr. Porque si yo me rendía, yo sabía que él estaba dando la razón a ellos. Esa fue como mi motivación porque yo le hablaba a todo el mundo de las inversiones y la gente me decía, mira, Julio, el loquito, el loquito del salón. No, y era algo tan real que la gente, yo me recuerdo que entraba a los salones y la gente se miraba entre ellos así. Y hacen así. Y eso fue para mí, el dolor yo transformé como una inspiración de que, no te preocupes, está bien, acepto eso, pero yo te voy a demostrar a ti que yo voy a seguir adelante y que yo voy a tener éxito. Y hoy día, ¿verdad? Y la historia es un poquito diferente. Los loquitos, los que decían que Julio era el loquito, ¿dónde están? Me están llamando. ¡Acho, brother! Tanto tiempo no sabían de ti cómo tú estás. Y yo como que, obviamente no me quisieron apoyar cuando yo comencé. Obviamente no merecen ser parte de mi éxito de ahora. O sea, es que yo, me encanta, ese tipo de historias me encantan y yo estoy bien lejos de donde yo voy a llegar a estar. Y yo sé que, tal vez yo no entre a un salón de clases, pero personas que me conocen probablemente dicen, ahí viene Carlos el loquito otra vez con la loquera esta de gana tu día. Y yo tranquilo y he dejado un poco de utilizarlo como motivación porque no debería importarme tanto lo que empiecen los temas, ¿verdad? No, reconozco que eso es algo que pasa instantáneamente. Pero sí, estoy bien enfocado en quién voy a llegar a ser y entonces yo sé que va a pasar lo mismo que personas. Y tal vez hay personas que ni siquiera se van a trabar, se van a atrever a llamarte porque van a tener vergüenza de que dudaron y ahora, en verdad el tipo tenía razón. Bueno, hasta aquí llegamos con los 10 momentos que más me han impactado en estos 100 episodios. Estoy bien feliz, son 100 episodios de Gana tu día del podcast. La realidad es que a través de este podcast han habido muchísimas risas, han habido lágrimas, momentos de tensión, frustraciones, pero es un gran regalo que yo me he dado a mí mismo el mantenerme firme y consistente en grabar o en publicar un episodio semanal ya por casi dos años. Yo no sé lo que va a pasar conmigo mañana, yo no sé si yo salga de aquí y pues nunca sabremos cuándo va a ser el final de nuestros días, ¿verdad? Ese día puede llegar en cualquier momento. A mí me da algo de tranquilidad el hecho de que a través de estos 100 episodios ya el mundo puede conocer mi legado, puede conocer lo que yo quiero dejar, lo que yo quiero hacer a través de mi vida, este es mi propósito, yo no voy a detenerme de seguir trabajando fuerte, en seguir luchando por hacer que Gana Tu Día se convierta en el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de habla hispana, impactar la vida de 100.000 personas y aportar un poquito de lo bueno, ¿verdad? Porque hay muchas cosas negativas allá afuera, yo quiero aportar algo positivo a la vida de las demás personas, así que estoy bien feliz de haber llegado hasta aquí, no, no es un hasta luego ni nada por el estilo, esto es simple y sencillamente una pausa para celebrar y ahí mismo amarrarnos los zapatos y seguir adelante para lo que viene, puedes esperar muchas cosas bien fuertes y bien poderosas y bien ricas en este 2022 con Gana tu día el podcast también vas a esperar una sorpresa bien chévere de Carlos Figueroa así que te doy las gracias por llegar hasta aquí quiero hacer unos agradecimientos especiales a algunas personas primero a la madre de mis hijos de mis hijos que ella toma las riendas de nuestro hogar cada vez que yo tengo que hacer algo que tiene que ver con Gana tu día ella se carga de labores que usualmente debemos compartir ambos para que yo pueda cumplir con mis sueños gracias por eso a mi fanática número uno mi mamá Erenia que ha sido mi fanática número uno desde que yo nací y todavía lo sigue siendo no sé no se pierde un episodio no se pierde nada lo que hace Gana tu día para mí el apoyo de ella sin sin dejar atrás que ella ha sido mi mentora más importante en mi vida junto con mi viejo pues es es crucial para yo seguir adelante sentir que tengo el apoyo de esas dos personas ¿verdad? también quiero agradecer a todas las personas que son parte de la comunidad de Gana tu día que están conmigo ahí todos los días reciben mis mensajes me escriben gracias a todas las personas que me han escrito con algo que se llevaron de un episodio de uno de los talleres de lo que sea de un post de Gana tu día gracias porque eso es lo que me hace seguir adelante saber que estamos impactando personas allá afuera gracias a mi hermana mi cuñado por por su apoyo en diferentes maneras constante y nada tengo que decir que le quiero dar las gracias también a a las personas que no han creído en mí porque uno necesita esos retos en la vida para para seguir luchando ¿verdad? uno necesita seguir batallando contra algo y pues yo lo único que les digo es que se mantengan firmes porque hay Carlos Figuero a Paraguay rato con esto llegamos al final de este episodio número 100 de Gana tu día el podcast recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida que la forma en que tú cumples tus sueños desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando bajes a la cama todas las noches puedas decir hoy yo gané media un abrazo nos vemos la próxima y nos vemos la próxima